Alcalde, que miento un poquito de tema, las obras de periférico y parres áreas, ¿cuándo empezarían ahora sí? ¿Cómo va? Ya tiene fecha. El secretario de infraestructura y obra pública, le recuerdo, la primera etapa la tiene que hacer SIOP, no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos la segunda etapa, que son las plazoletas peatonales que comunican PUSEA con la biblioteca Juan José Arreola, y CUS con calle 2, y adicionalmente unas obras en los carriles laterales de periférico. Son obras para tranquilizar los carriles laterales. Nosotros vamos a iniciar estas obras cuando SIOP nos entregue la depresión de periférico por debajo de parres áreas. SIOP nos había dicho que ellos estarían listos para empezar en el mes de mayo. Sin embargo, acabo de escuchar una declaración hace unos días del secretario, Mets Ornelas, en el sentido de que no van a estar listos para mayo. Y que piensan que esta intervención iniciará en junio. Entiendo que tiene que ver con la solución que se dará para los peatones, porque se instalará un puente peatonal provisional, distinto al que existe hoy en día. Y bueno, pues parece ser que esto aún no está listo. Y además, no se han terminado de definir cuáles serán las... ¡Suscríbete al canal!